Hola a todos, yo soy Arantxa y esto es mi blog de lectura Hoy os voy a hablar de los libros que me he leído en el mes de abril Empezamos Las reseñas de todos estos libros los tengo en Instagram y también en mi blog Y ahora, que es de donde os voy a contar lo que he escrito de cada libro Vale, empezamos por el primero El primer libro que me leí en abril fue Las herederas de la Singer, de Ana Leva Rivera Cuatro generaciones de mujeres, una máquina de coser que las une Ana es la voz protagonista que escribe en primera persona para contarnos esta historia Las demás protagonistas son Aurora, Águeda y Alba Durante la novela vamos conociendo su vida desde que nacen, desde las décadas del siglo XX hasta la actualidad Sus padres, su niñez, la adolescencia, la edad adulta, vamos haciendo un recorrido por su vida Cuatro generaciones de mujeres que no solo tienen en común esa máquina Singer que pasa de generación en generación Sino que aunque los tiempos cambian sus vidas de una forma u otra parece que no se diferencian tanto Y no se diferencian porque aunque estemos en pleno siglo XXI, como se suele decir Las mujeres seguimos viviendo situaciones parecidas que hace muchas décadas Un libro que me ha hecho sentir a veces alegrías por ellas y a veces tristeza Te puedes poner en la piel de cualquiera de ellas Aurora, la bisabuela que nació en los años 20 La abuela Águeda en los años 40 Ana, la madre de finales de los años 60 Y Alba, la hija de finales de los años 90 Todas y cada una de ellas, tan distintas pero tan parecidas A este libro le puse 5 estrellas de 5 Un libro muy recomendable para conocer la historia de unas mujeres que vivieron en la época de la cuenca minera de Asturias En el reto a lector 2022 del mes de abril tenía que leerme una obra de teatro Y yo escogí Maribel y la extraña familia de Miguel Miura Es una obra de teatro estrenada en 1959 en Madrid Del género de comedia Maribel es una muchacha que ejerce la prostitución Un día Marcelino entra en el bar en el que trabaja ella Le mira y sonríe Como a todos los que van al bar Pero Marcelino se enamora nada más verla Y cree que solo a él le ha sonreído así, de esa manera No tarda en invitarla a su casa a conocer a su madre y a su tía Maribel cree que la invita para ejercer su profesión Cuando llega y le presenta a las dos mujeres, Maribel no sabe qué hacer Todo le parece irreal Sus amigas le dicen que tenga cuidado Que muchos hombres le dicen a las chicas como ellas que se quieren casar Y luego no se sabe nada de ellas Unos personajes entrañables Les coges cariño a todos Nos hace pensar en los desconfiados que nos hemos vuelto Que si vemos a alguien bueno Con esa inocencia que creemos que ya no existe Lo tomamos por loco Una obra de teatro muy bonita Que te hace reír Tuvo varias adaptaciones al cine Le puse cinco estrellas sobre cinco Otro libro que me leí Fue antes de que se enfríe el café De Toshikazu Kawaguchi Espero haberlo dicho bien Un rumor circula por Tokio Oculta en uno de sus callejones Hay una pequeña cafetería Que merece la pena visitar No solo por su excelente café Sino también Porque si eliges bien la silla donde sentarte Puedes regresar al pasado Pero como incluso lo increíble Está sujeto a limitaciones No podrás salir de la cafetería Mientras dure el viaje Volverás cuando el café se enfríe Y hagas lo que hagas El presente no cambiará A través de las emocionantes historias De cuatro clientes Que se atreven a embarcarse en esta aventura Por motivos diferentes Antes de que se enfríe el café Nos ofrece un relato atemporal Sobre el amor Las oportunidades perdidas Y la esperanza de un futuro Que siempre está por llegar Cuatro historias Donde en cada una Un personaje quiere volver al pasado A un momento concreto Para cambiar su presente Solo que aquí Aunque viajes al pasado Tu presente no va a cambiar En este libro Sobre viajes al pasado Lo que cambia Es el alma de los personajes Las cuatro historias Son conmovedoras Yo os lo recomiendo No os va a dejar indiferente Es un libro corto Pero cada historia Está muy bien contada Le puse cinco estrellas Sobre el cinco El siguiente libro Es un thriller De Sara y la pena Alguien a quien conoces En un barrio residencial Aparecen cartas anónimas En dos casas Una madre pidiendo disculpas Porque su hijo Se ha metido en sus casas Y ha osmeado En sus ordenadores De repente La noticia del asesinato De una mujer del barrio Irrumpe en las vidas De los vecinos ¿Los allanamientos Y el asesinato Tienen algo que ver? Un barrio residencial En el que parece Que la vida de sus vecinos Es tranquila Pero donde detrás De cada puerta Puede pasar algo inesperado Un thriller Que no puedes parar de leer Después de cada capítulo Quieres saber Que pasará en el siguiente Mi puntuación Ha sido De cinco estrellas Sobre cinco Y ya el último libro Que he leído en abril Lo he dejado para el final Porque ha sido El que más me ha gustado Ha sido Hierba de brujas De Toti Martínez De Lecea Loredi Es la séptima hija De un matrimonio De un pueblo de Navarra Su madre muere en el parto Y las supersticiones De esos pueblos Dicen que la séptima hija Nace bruja Su padre se encarga De criarla Ya que su abuela paterna También cree En esas supersticiones Valentín Su padre es pastor Y pasa a largas temáticas Temporadas en el monte Allí conoce a un matrimonio Que tienen una hija Los cuales se hacen cargo De Loredi Cuando su padre Vuelve al pueblo Valentín Se casa con Joana La hija del matrimonio Del monte Y rehace su vida Junto a ellos Y a su pequeña hija Por otro lado Tenemos a Bernabé Un hombre Al que su padre Repudió desde pequeño Se cría con monjes Y estudia en la universidad De Salamanca Estudia teología Es un hombre temeroso De Dios Y cree en las brujas Comienza una caza de brujas En la que Loredi Se verá metida Gracias a Valentín Ella y Joana Escapan de unas acusaciones Por brujería Pero Bernabé jura Que capturará a Loredi La bruja Que según él Lo ha embrujado Y debe pagar por ello La autora nos cuenta Con esta historia La caza de brujas Que tuvo lugar en Navarra Entre los siglos XV y XVI Una caza de brujas Que no era sino Juzgar a los que no iban Con el nuevo reinado Un acto más de política Que de brujería en sí Ya que los jueces Creían que la brujería No existía Y que eran creencias De personas paganas Que creían en otros dioses Aunque se juzgaran más Por temas políticos Que religiosos Siempre había individuos Como Bernabé En esta historia Que iban por libre Con sus creencias Y ajusticiaban En nombre de Dios Lo que ellos creían Que iba en contra de la iglesia Así Mujeres como Loredi Eran injustamente acusadas A veces por familiares O vecinos Que eran apresados Y torturados Para que denunciaran Sin ningún fundamento A otros A mí me ha gustado mucho Como cuenta La autora La historia De Navarra Es un poquito horrible Es una historia corta Y describe personajes Sin liarse mucho En páginas y páginas Por un lado Esta novela Me ha hecho sentir Odio hacia Bernabé Y a todos Los que eran como él Y por otro lado He sentido el miedo Y las ganas De venganza Ante la crueldad Que siente Loredi Le puse Cinco estrellas Sobre cinco Es una novela histórica Muy recomendable Sobre todo Para conocer Una parte oscura De la Navarra Del siglo XVI Bueno y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Os ha parecido Algún libro interesante Lo leeríais Si me queréis seguir En mis otras redes sociales Os dejo los enlaces Aquí abajo En la cajita De descripción Hasta el próximo vídeo